Y ya estoy acompañado para comenzar este duplex con Mario Gabriel Alcaraz, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Honorable Consejo Deliberante de Posadas y además es vocal de la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, Transporte y Tránsito y Obras Públicas. Bueno, es... Mucha título, mucha presentación. Para nosotros, Marito. Me quedo, me quedo ahí, Ramón, me quedo ahí. ¿Cómo andas, Marito? Bien, 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 un placer y gracias por la invitación. ¿Seguís siendo el Marito de siempre? Sí, yo quiero ser. Voy a hacer, calculo que a futuro voy a ser dos Maritos, pero quiero seguir siendo el Marito, digamos, el que muchos dicen de la gente, de mi familia, de los amigos, de la radio. Pero cuando vas a los medios de comunicación... Marito. Marito. Sí, la mayoría Marito, digamos. Pero respeto, que también uno hoy ocupa un cargo público en la cual... Totalmente, cambia. Corresponde que sea el nombre de pila, el primero, el segundo, o sea... Yo he tenido jefe de policía, que eran mis amigos, y después de ser jefe de policía, decía, señor jefe, buen día. Claro, es que, es como que te sale... Como amerita, digamos. Yo me acuerdo, ustedes tenían un jefe de la policía años atrás, y nosotros lo encontramos por la calle, decíamos, en lugar de decirle jefe, o no sé, o Ramón Romero, ponele, le decíamos Lalo. Claro. Entendíle, una onda así nomás. Y a mí me gusta ir a lo directo, digamos. Está bien, entiendo. Estoy directo y me gusta ir a lo directo y manejarme lo más directo posible. Bueno, mucho laburo en estos días, ¿no? Hoy comenzó el trabajo allí en la Comisión de Presupuestos, y cómo... Estábamos viendo algunos números y realmente se viene llevando adelante un laburo impresionante desde el municipio, con muchísimas cuadras, calles asfaltadas, pavimento, ciclovías, y qué es lo que se propone para el próximo año, ¿no? Vos sabés que... Sí, justamente hoy arrancamos con las... Hay programada para esta semana, corta por cierto, hay programada tres reuniones extraordinarias que tienen que ver con la Comisión de Hacienda y presupuesto del Consejo Deliberante, la cual presidimos, como decías vos, y justamente arrancó a las 8 y un minuto y terminó a las 9.54 la primera, en la cual estuvo presente el equipo técnico contable y parte del jurídico también del municipio, del departamento ejecutivo municipal, como se lo menciona, y bueno, estaban desde los subsecretarios, estaba la gente de movilidad urbana, la gente de salud pública, la gente de servicios públicos, hizo uso de la palabra en general el secretario de Hacienda, Sebastián Guastavino, brindando detalles del porqué, ¿no?, de este presupuesto que hoy presenta el Ejecutivo, y la verdad que ante las preguntas, tengo hoy por día agendado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concejales que preguntaron acerca del presupuesto y acerca del porqué un número y porqué otro y de cómo se viene trabajando en estos primeros meses de la gestión del ALO. ¿Me puedo sacar? Sí, sí, por favor. De la gestión del ALO. A mí me molestan muchas decisiones. Solamente en comunicación telefónica lo uso. No, pero me siento más cómodo, sin permiso. Sí, adelante. Acá estamos en radio. Re, gracias. Y vos sabés que me llamaba la atención los números en base a lo hecho, digamos, ¿no? Es así que, he hecho y no palabras. Ajá. Y me llamó mucho la atención desde los metros cuadrados de asfalto que se ejecutaron, desde la cantidad de metros de ciclovías, me llamó mucho la atención, por ejemplo, la cantidad de carteles de señalización o señalética, digamos, en la vía pública. O sea, después, bueno, algunos tenían, iba tomando nota porque no, no, no. ¿Viste? Es como decir, no lo ves, pero decir tantos metros, tantos metros de Urquiza, tantos metros de, no sé, Gustamante, tanto de Aperón, tanto de Vivanco, digamos. Digo que es para destacar que cuando vos hoy transitas las calles de la ciudad de Posadas ves muchísimo asfalto, de hecho que en este último tiempo, digamos, se ha notado un cambio con respecto a años anteriores, ¿no? Por un lado la asfalto y por otro lado también está, a ver, lo saludable que le llamo yo, ¿no? El trabajo hecho en gran parte de las plazoletas, vos fijate que te paras en Corrientes y el inicio de Urquiza y te vas hasta la Jaureche, derecho por esa línea, estamos nombrando a la Urquiza, ¿no? Que tuvo una modificación en el ingreso a la costanera también, porque se hizo un estudio técnico, muchos ingenieros en el Ejecutivo ahí y hay mucho trabajo técnico y demás, y bueno, que convulsionaba un poco el tránsito en el ingreso a la costanera. Preocupaba la bajada a alta velocidad que no respetaban el stop o el cedal paso en rotonda, que es algo que nosotros culturalmente tenemos que mejorar mucho. Y te pones a pensar y ver el trabajo que se hizo en las plazoletas, eran unas plazoletas que son finitas, que venden poco, digamos, le llamo yo, pero son bastante complicadas porque tenían como un desnivel, viste, de tierra, tierra de más, las raíces de los árboles. Se hizo un buen trabajo de poda con la chipeadora, se elaboraron estos chips que terminan siendo decorativos, como hicieron con el Andercito, como se hizo en varios sectores de la ciudad, en el homenaje también a los pescadores y las banderas. Yo también le tengo algunas fotografías sacadas el fin de semana, muy lindos. Muy lindos. Muy lindos. La verdad que el trabajo que se está haciendo, nosotros lo vemos desde el Legislativo al Ejecutivo, se está haciendo un trabajo impecable. Yo creo que se está trabajando en silencio, muy bien, y yo soy una persona, una vez leí un cartel de Lalo que decía, Lalo Hacedor, ¿no? Y a mí me gusta la acción, a mí me gusta la palabra acción, me enamora, la palabra higiene me encanta, yo soy un enfermo de la limpieza, y todo lo que sea para prolijar, para mejorar, a mí me... es como que acompaño, digamos, ¿no? Y más cuando no se tarda tanto. La persona que por ahí te tiene la oportunidad de escucharte en los medios de comunicación, ahora estás en la 104.3, ¿no es cierto? La mañana es muy temprano, y más o menos puede relacionar lo que estás diciendo con lo que llevas a la actividad, ¿no? Porque generalmente te molestás mucho cuando hay personas que, por ejemplo, rompen los emprendedores de agua, algunas cosas que te molestan, bueno, tenés la posibilidad de decirlo y lo decís. Sí, o rompen una plaza, o se roban la luminaria, en una época, me acuerdo, cuando hacíamos móvil, comentábamos que se habían robado todas las parrillas que estaban en la costanera, que vos después las veías en los barrios, entendés, en la entrada de las casas, y vos decías, ¿y hace falta sacarle a uno para poder cumplir, no? O sea, proponértelo vos. Los baños, ¿no es cierto? Los baños. Te sacaban datos. Sí, la verdad que no comparto el vandalismo, que se rompa, porque uno cree que paga las tasas y es público, tiene derecho a romperlo, y me parece que no. Así que, bueno, yo todo lo que sea para mejor, acompaño, y bueno, a mí me gusta que se ejecute, digamos. ¿Qué números me darías en esta primera sesión que tuvieron, en este primer encuentro, en esta reunión, de lo que se ha avanzado, porque vos me estabas contando algo, y yo quiero que la gente también lo sepa. De ejecución, por ejemplo. Recién en el plan de obras del presupuesto municipal, nos enteramos con lujo y detalle de que se afaltaron 286 cuadras aproximadamente, en lo que va de esto, ¿no? De 10 para 11 meses. ¿Sí? Son 20.000 metros cuadrados de asfalto. Se realizó trabajo de empedrado en más de 100 cuadras, después se arreglaron 470 cuadras de camino aterrado, se colocaron más de 7.000 leds en posadas, que vos lo ves, vos ves que por ahí una semana está amarillo de este sector, y aquel lado blanco, y la otra semana, se cambió todo. Después del bacheo, 21 metros cuadrados, unas 30 cuadras aproximadamente, y después me llamó mucho la atención el crecimiento, digamos, en lo que hace obras públicas para el próximo año, de un 141%, ya sea, digamos, para el presupuesto participativo, que se le está buscando la vuelta a parte del Ejecutivo para ver de qué manera se puede seguir trabajando en eso, hoy ya no se puede congregar a una cantidad de gente para que vayan a elegir, para que vayan a votarlo, así que desde el sector municipal están tratando de buscar la vuelta para que no quede. ¿Elegir a los representantes al menos? Sí, o hacerlo de manera virtual, de alguna manera va a haber que hacerlo porque está dentro del presupuesto y está el monto, digamos, y justamente crece, para que vos te guíes, crece de 46.000, perdón, de 46 millones, vas a 76, aproximado, ¿no? Bueno, después en obras civiles, de 16 millones pasa a 48, te decía de las obras por ahí administrativas, que van de 190 millones a 484 millones, ¿entendés? Y vos ahí te das cuenta, digamos, cómo por ahí se viene un número importante de obras para futuro, ¿no? Después la cicloía, 85 cuadras de cicloía, es amativo. En estas inversiones que se van a hacer para el 2020, ¿no? ¿Qué es lo que para ustedes, ahí en esa comisión, es lo primordial? ¿Crecer en dónde? Yo creo que crecer en todo. A ver, hubo planteos hoy del sistema cloacal, de gente que tiene la cloaca enfrente y que no está conectada, ya sea por costo, ya sea por cultura, crearse o no, por no querer que le rompan el frente de la casa, no sé, en una semana, pero sin prever, digamos, la solución que podía tener, ¿no? Pero yo creo que todo, todo, Posadas, Posadas, hoy es una de las ciudades, me arriesgo a decirte, más lindas del país. La otra vez publiqué una historia en mi cuenta que decía, Posadas me encanta, y la verdad que yo estoy enamorado, yo estoy enamorado de mi ciudad. Todos los días la transito, la camino, la voy, la llevo, la traigo, es como que, a ver, ayer a la mañana tuve un tiempito, caminé un rato, y ayer a la tarde me dice, mujer, anda caminando, y voy camino, y saco fotos, y chusmeo, eh, Y vas pensando en qué se puede, Sí, ¿qué le podemos sumar? Viste cuando voy a decir, a ver, tengo el auto, ya lo lavé, ¿qué hago? Le acomodo las tazas, le limpio la óptica, ¿viste cuando voy a decir, ¿qué hacemos? Está funcionando mal esto, voy a tratar de mejorarle esto. Pero por suerte está mejorando gran parte de la ciudad, está mejorando mucho, es como que va, va, va todo junto, digamos, pero obviamente que hay un montón de cosas por hacer. Y tu equipo de trabajo, el equipo de laburo que tenés, este, y tus compañeros, ¿no? Pero aparte, pero te quiero decir, chusmeo en el sentido, va todo el grupo, digamos, tiene ni idea el grupo, tiene ni idea el grupo. Sí, sí, sí. Y cuando se lleva adelante es un grupo homogéneo, de trabajo. Sí, muy, muy capaz. Muy unido. Muy unido, muy capaz, tenemos mucha amistad. Creo que en este último tiempo lo que se ha transitado, lo que se ha visto, tanto también en el gobierno provincial, como en el gobierno municipal, que si las cosas no se hacen en conjunto, nunca salen bien, parece, ¿no? El eslogan mío, desde ese 23 de noviembre, fin de noviembre en adelante, cuando se cerró, nuestro, nuestro, nuestro sublema era juntos, ¿verdad? Yo sigo pensando de que juntos es, no hay otra manera, digamos. Y vos sabés que, que no sé si ustedes por ahí lo ven, yo también lo veo como vecino, pero al ser funcionario, uno por ahí tiene otra, otra visión, que a veces uno dice, yo no me quiero quedar ciego con esto, porque si no me olvido de los otros, de las otras cosas. Pero por ahí, a mí me encanta también, trabajar juntos con lo que llamamos oposición, porque para mí, viste, el tema oposición, es una palabra que no me, o sea, tenemos, a ver, Ramón, Marito, Boca, River, estamos en la misma, vamos para el bien, realmente de nosotros como vecino, del vecino que necesita, acompañemos la demanda, el tiempo, el vecino siempre, el vecino necesita ya el arreglo, ya el pedido. Me sorprendieron los números que estabas tirando, Marito, por el simple hecho de que, en todo este tiempo, desde que arrancó el año, estamos en pandemia, y en muchos de los meses que han pasado, no se pudo trabajar. Y así todo, ¿no? Por eso digo, se hizo mucho en poco tiempo. Realmente, y se ve, se ve, se ve, se ve, ahora están trabajando, bueno, a ver, en lo que va a ser el bioparque, en el botánico, lo que va a ser el parque de la ciudad, se está trabajando en la ex-husina de la costanela, mucho, de hecho, ahora están, el ministro de transporte que estuvo también en el puerto de Posadas, Posadas, Posadas agrupadas, el tren, o sea, a ver, Posadas, ojo, no nos damos cuenta porque vivimos el día a día, porque estamos pensando, quizás, vamos al trabajo, volvemos, ¿qué hacemos? Pero, ojo, te cerrás los ojos 15 a 20 días, lo que cambia en la ciudad, a lo vos, la verdad que a mí me sorprende, pero para bien. También integrás otra comisión, la de transporte y tránsito y obras públicas, ¿no? Sí, sí, soy vocal, la preside Francisco Fonseca. ahí está presido. Sí, tenemos varios, varios, la problemática de siempre, las quejas ante el servicio de transporte, la falta de ramales, la cantidad de unidades, la pandemia nos ayudó, obviamente, con esto de menos colectivos, de la preocupación, por otro lado está la necesidad de los taxistas, nos están pasando un buen momento, no, no, no es nuevo, no, no es nuevo, lastimosamente una pena que me da a mí, yo miro el programa de la noche de Guido Casca y la verdad que me emociona, si él ganó un femenino, a mí me emociona esas cosas, porque, porque bueno, qué sé yo, uno viene de una familia muy humilde y, qué sé yo, cuesta, y lo que cuesta, y me emociona. Yo creo que anoche, por ejemplo, en ese programa, muchos de nosotros estaban llorando, se le caían la mesa. Yo me enamoré cuando salió el 24, gritamos todo, pegamos en la mesa. Es cierto. Está bueno, está bueno, porque aparte de que yo te vas a dormir con, con la alegría aprestada, Exacto. Y, este, con respecto a las direcciones que van a tomar esas avenidas, ¿ya han hablado algo de alguna, por ejemplo, la, este, Sí, de las manos únicas, sí, pero creo que es un tema a seguir trabajando, ¿sí? Ya, 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 ya tanto en la comisión como por parte del ejecutivo, ver también todo lo, las calles internas que tienen cada una de estas avenidas, que están mencionadas. A ver, Posada tiene más de dos avenidas para entrar y salir, digamos, decir, Sí, sí, por cuál vamos, por más que ya se hable de nombres y demás, pero, pero, te da a pensar, Sí, sí, lo mismo que las avenidas para entrar. El otro día llegó a la comisión de transporte un pedido de semáforo, lo hicimos entre todos, porque, sin ir más lejos, en Zapiola y Cuaranta, ya llevamos tres vías, lastimosamente, que ha dejado ese cruce, y que venimos pidiendo semáforo hace un tiempo, pero, bueno, ahora llegamos a un acuerdo, digamos, de hacer un pedido en general por parte de todos los bloques del Consejo Deliberante, y, bueno, y la municipalidad sabrá en qué momento colocar, ya sea un puente peatonal para esa zona, porque son todas las avenidas que se fueron pavimentando, que quedaron impecables, pero que salen a una ruta nacional. Y ahí ya entra el pedido de Vialidad Nacional, con Vialidad Provincial, con el Ejecutivo, y desde el Consejo Deliberante. Esto es una... Pero creo que podemos... La realidad es que se tienen que hacer los expedientes. Sí, pero ¿sabés qué? Ahí está, ahí volvemos al junto. Creo que junto entre estos cuatro organismos, tranquilamente podemos encontrarle pronta solución. Tu trabajo legislativo termina allí, pero tu trabajo personal parece que también tiene otros rumbos, ¿no es cierto? Porque, a ver, generalmente vemos publicadas en tus redes sociales obras que van haciendo para merenderos, para lugares en distintos barrios de la ciudad de Posadas, ver aquellas familias que más necesitan de hacer una asistencia, y allí parece que vos que sos el conocido, el marito, amigo de algunas empresas, podés rescatar algo para llevarlo a esas familias. ¿Cómo es ese trabajo? Mirá, esto arrancó antes de la pandemia, porque nosotros desde que llegamos al Consejo Deliberante nos propusimos trabajar de lo público-privado. Así nacen los beberos de agua, en la costanera, ahora están para habilitar los otros cinco, y ahí quedarían diez, después a futuro seguramente tendrá el botánico, tendrá el parque de la ciudad, y tendrán otros lugares también dispensas, ya sea de esta empresa o de otras, porque cualquier empresa que quiera sumarse de lo público-privado puede hacerlo. Lo podés nombrar también, porque es muy bueno que se hagan ese tipo de trabajo. Ah, lo que hacemos. Yo con Rosamonte, siempre recuerdo, porque yo le hice el casamiento a uno de los dueños, y me quedó el teléfono guardado, y cuando se me ocurrió esto del agua fría que le dije, yo le voy a llamar a José, y le puse el cuento, José, te habla Marito, ¿cómo andás? Todo por WhatsApp. Eh, Marito, ¿cómo andás? Justo el otro día acordamos una foto tuya acá del casamiento. Digo, ¿seguís casado? Por la duda. ¿Seguís casado con la misma? Sí, sí, acá en la familia. Bueno, ¿qué es tu vida? Y ahí le plantee. Claro. Me dice, uy, qué lindo, me encantaría. ¿Cómo es? Le digo, responsabilidad social empresaria. Lo encaramos de lo público al privado, y darle, a ver, para que no sea siempre la tita del Estado, ¿no? La que tenga que hacer todo. Y bueno, se dio, se dio, hoy son hechos, o sea, el mayo pasó un año, creo que el 4 de mayo fue justamente cuando, cuando cumplimos un año ya de los bebederos. Como decíamos hoy, algunos se rompieron, fueron arreglados, después costó conseguir ahora con el tema de la pandemia, algunos elementos son importados, pero bueno, se solucionó, digamos, ¿no? Y así seguimos trabajando con el sector, bueno, yo tengo mi programa de radio, tengo mis clientes, ellos me acompañan, y cuando arrancó la pandemia, allá por San José, que empezó toda esta cuarentena, digamos, me asusté, me asusté como todos. Me quedé en casa, dejé de ir a la radio, al cuarto día estaba en casa, hablé con Pato Almedo, el concejal, y le digo, Pato y vos, ¿qué hacemos? Pato y vos, me dice, mirá Marito, tenemos el 50% de enfermarnos adentro, enfermarnos afuera. Nosotros estamos acostumbrados a hacer continuamente cosas, quedamos quietos y nos vamos a enfermar, y si salimos, y vos sabés que hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos traccionando de una manera increíble, digo Pato porque él me ayuda mucho, como yo le ayudo a él, y así como tenemos semana de fumigación, tenemos semana de merienda, tenemos semana de almuerzo, tenemos semana de todo tipo de... O sea que no es solamente asistencia de comidas... Continuamente haciendo cosas. Ah, bien. Todos los días nosotros tenemos una agenda armada, barrial yo le llamo, o territorial. Tenemos un grupo de chicos, de la cual yo trato, en base a mis tiempos, participar, y si no, la merienda tiene que salir igual, como sea. Bien. Tenemos 44 barrios visitados, todos los días, de alguna asistencia, de alguna manera, y tiene mucho que ver el apoyo del privado, porque desde un supermercado, o sea, la gente del Arco, digamos, Fátima y compañía, que me ceden los productos, la yerbatera que me da la yerbatera para el mate cocido, perdón que lo nombre, ¿no? Sí, no, tenés que no ver. La cantidad de torrada que yo quiera, el otro día, mirá, el mismo Pocere me dijo, yo no hago torta frita, que fue el día de, ayudame, el otro día, ¿qué fue? El día de... Del estudiante, ¿no? Antes, después. ¿Qué fue? Hicimos ahora en... ¿En octubre? El día del empleado de comercio, viene ahí, el día del empleado de comercio, yo le digo al chico, chicos, vamos a atacar al comercio, vamos, vamos a hablar con Don Celio, los históricos, todo. A las siete arrancamos, a las siete arrancamos, y bueno, y Pocere me dice, el mono, yo le digo el mono, me dice, mirá, yo no hago torta frita, pero hablá con Charlie, Charlie, te va a cobrar tanto, y le llamo a Charlie, y me dice Charlie, no, ¿cuánto necesitas? Y le digo, por lo menos hacerme 500, 300, 400, y me dice, bueno, contá con eso, ¿cómo hacemos? Y no, y paso a buscarle, y me fui a Tacuarí, y fueron hechos, y me donaron todo, ¿entendés? Y con los chicos conseguimos dos canastos allá en un merendero nuestro en Nemesio Parma, lo pintamos con un blanco en aerosol, lo acondicionamos con un mantel de mi casa, y salimos a repartir la torta frita con un paquete de hierba, y son cosas que, a ver, eso fue el día del empleado de comercio, el día del colectivo le hicimos lo mismo, y el día, el primero de mayo todos los que estaban trabajando nos subíamos al colectivo, me gusta, lo hago, lo siento, o sea, siento el trabajo que hago. Lo importante es que también tenés un grupo que te respalda. capísimo, capísimo. Porque si me estás diciendo que por ahí tenés una sesión o tenés que hacer algo... Los pibes están activos. Exacto. Digo los pibes en el sentido de los chicos, son chicos que trabajaban conmigo en el boliche, imagínate, que nos juntó el viento de nuevo y los conozco y me conocen muy bien, desde la chica que trabaja en los barrios era la que me amacaba mi hijo que tiene 22 años, imagínate. Claro. Después el otro chico era el que manejaba la bretería y el otro manejaba la Colonia Bolívar Los Tarjeteros, o sea que esos tres me conocen con todas las mañas. Para mí está el trabajo primero y después la amistad de Dios. Y bueno, y la verdad que nos va bien y también parte de los chicos que fuimos conociendo en los medios les di la oportunidad de que tengan también su espacio conmigo, así que estamos bien. Creo que estamos bien. ¿Y qué pretendés después de que una vez que se levante todo esto, ¿no? ¿Qué pretendés hacer? Y estar en más sectores, poder hacer un poco más de actividad territorial. ¿Esto te restringió un poco o igual de todas formas está ahora? Sí. Estamos hablando de la pandemia, ¿no? O sea, tenés que tener mucho cuidado también, a ver, tratamos, en el mensaje del grupo ponemos, por ejemplo, este sábado va, el almuerzo de la ruedita que me cocina todos los sábados va, ponele, a Número Parma. Y ahí, en la lista al lado, copiamos y pegamos y ponemos, no se olviden del alcohol, los guantes, los barbijos, ¿entendés? O sea, todo, el love para esto, el alcohol para limpiarle las manos a la gente antes de entregarle la comida. Son cosas que uno tiene que estar muy atento. Me dicen, ¿qué vas a hacer para el día del productor de televisión? Javier de Canal 6. Si vas a hacer... ¿Cuándo es? No, no lo sé, lo sé. Preguntale si quiere torta frita o churro. Torta frita o churro para cada gente. Bueno, la verdad que mucha tarea y por lo que vemos y también por la gente que te sigue, generalmente como nosotros estamos en los medios, cada uno nos seguimos y vemos la actividad que cada uno lleva. Nos churriamos. Sos un tipo que no te quedás un minuto, ¿no? Estás todos los días... Sí, la familia tiene que ver. La familia no se mete, se mete poco. Mis hijos me acompañan, uno desde un sector, al otro le gusta el barrio como a mí, y el otro está más en la parte técnica, digamos, me acomoda un poco la agenda, me acomoda un poco los días. Me dice, papá, mirá que ya fuiste a este barrio con la comida hace tantas semanas. Fijate que al barrio de Ramón hace seis que no vas, ¿entendés? Y es como que te van acomodando la agenda. Yo creo que entre todos sumamos. Y después está, a ver, está Facundo, está Cintia, está Araceli, que son chicos que están más en la parte de agenda y legislativa y son unos cerebros, digamos. Y a veces, uno por ser el más grande del grupo en edad, quizás el que tenga más experiencia de la vida, no significa que no tenemos que escuchar a los que vienen con otro motor, digamos, ¿no? Que son unos fenómenos y yo los respeto mucho y te digo, a veces, así es, sin leer, digamos, aprobado, porque confío mucho en ellos. Así como creo que yo... ¿Vos sos de escucharlos a ellos, digamos, en vez? Sí, a veces me duele cuando me dicen las verdades porque uno no quiere aceptar a veces. Pero es como que te hacen ver cosas que uno por ahí, por el ritmo que venís, no te das cuenta que a veces te está equivocando, no sé cómo pusiste la hoja, no tenés que firmar de este lado como presidente, firmar de este lado. Son detalles mínimos que hacen a la labor de uno, digamos, y hay que respetarlo. Bueno, Marito, ¿algo que quieras agregar? Agradecer, agradecer a la gente que nos recibe todos los días, en cualquier lado. Sigue este trabajo de la Comisión de Presupuestos. ¿Cómo? Sigue el trabajo de la Comisión de Presupuestos. Sí, sí. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se deseará el dictamen? Y, mirá, mañana expone el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, con su equipo técnico, a la misma hora, a 8 de la mañana, en el mismo lugar. Lo estamos haciendo de manera virtual como todo, online, pero dentro del recinto armamos un sector pequeño pero que cumple con el protocolo, digamos, para poder mantener la conectividad. Mañana es el turno de la Defensoría del Pueblo y el próximo jueves es la sesión y el viernes es el turno del presidente del Consejo Deliberante con su equipo técnico también, contable. Y, bueno, yo creo que recién para la otra semana tendremos el dictamen elaborado como para, bueno, buscar las firmas en caso de que no haya ningún pero. obstáculo. Que no creo, está todo muy bien detallado, los números son razonables, para, si uno va a la inflación anual y se encuentra con un 37, 38%, creo que está dentro de, y ves la cantidad de trabajo que se está haciendo y creo que es muy bueno, ¿no? Eso. Así que, Bueno, ¿qué decías? ¿Agradecías a quién? A todos, a toda, a la gente que nos recibe, a Ramón, a la que está cocinando los barrios para nosotros, a la que está esperando la merienda todos los días, a mi equipo que de fierro y bueno, y a mi mujer y a todos mis hijos que me tienen que aguantar, yo soy bastante especial. Sí, 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 la histeria que cargo afuera la cargo adentro también así. Bueno Mario, un placer. Agradecemos muchísimo esta visita. Muchísimas gracias a la gente de la radio, a todos, a las chicas, vos sos una afortunada, acá trabaja todo lleno de mujeres. ¿Te das cuenta? El 90% de mujeres tenemos. No, bien, bien, muy bien. Sí, venimos bien. Y agradecer a toda la gente que está en el canal y que nos ve desde el 6, así que bueno, a todos que tengan muy buen día. Bueno, en el canal me parece que son todos hombres. ¿Eh? Gracias a tomar el COVID. Y de arriba, si están cortos son todos arriba. No, acá somos todos de boca. Bueno, nos vamos a la pausa, gracias Marito. Por favor, a usted, muchísimas gracias. Nos vemos.